Hoy te vamos a enseñar como cambiar una lija en bombiza Primero tenemos que desarmar la tabla Comenzamos a despellejar así como si estuviéramos quitando los callos de tu abuelita Vamos a necesitar un palo de escoba pequeño Aquí nada más encontramos este grande, entonces lo utilizamos así Después vamos a enrollar la lija de esta manera y comenzamos a jalar Después vamos a darle rollito, rollito, rollito hasta que salga toda Y quedo, nosotros vamos a ponerle una lija transparente Así que decidimos ponerles unos stickers en la parte de arriba Aprovecho para mandar saludos a todos esos que están ahorita en este momento en el baño A todos esos que llegaron hasta aquí nada más porque le estaban dando scroll Y bueno, ¿vieron cómo se pone la lija? Nada más la ponemos así y luego con un rodillito le aplastamos y listo Está fácil, si no sabes, regrésale Y les recuerdo que ya casi es nuestro concurso de dibujos No olvides usar el hashtag Y una vez que esté bien adherida nuestra lija a la tabla Procedemos a cortar con cuidado Si estás muy morro, pídele ayuda a un adulto Y si eres un adulto muy güey, pide ayuda a otro adulto menos güey Si no, pídele ayuda a los expertos Nuestros productos tienen seguro, seguro te partes la madre